La pareja de Ed y Lorraine Warren, que eventualmente se convirtió en una potencia paranormal, afirmaron haber investigado más de 10.000 casos durante el curso de sus carreras. Ed Warren fue un demonólogo autodidacta. Estuvo en constante investigación de temas de oscuridad y seres del bajo astral. Por otro lado, Lorraine se desempeñó como una médium y clarividente. Durante sus inicios de labores de investigación paranormal, fueron contratados para investigar informes de casas embrujadas. Fue ahí que en decenas de casos, estuvieron enfrentando las batallas más escalofriantes dentro del mundo del oculto. Recuerdo claramente que en una ocasión, estuvimos frente a una entidad que en un inicio la consideramos cíclica. Una entidad que parecía inofensiva y que se presentaba de la misma manera día con día, en el mismo lugar y a la misma hora. Sin embargo, para una ocasión, esta entidad se convertía en un ectoplasma. La entidad tomaba la energía del ambiente donde claramente sentíamos como la temperatura descendía bruscamente, hasta literalmente calarte los huesos. En aquella ocasión, los Lorraine finalmente descubrían que justo se encontraban ante la manifestación de una entidad representando a Samael, considerado un ángel caído, quien se muestra ligado a la innombrable. Pero, ¿cómo es que los Lorraine terminarían controlando a este demonio? Indagando en la historia de la familia y sobre todo en sus pertenencias, un antiguo objeto que habían estado utilizando de decoración y que se había adquirido en una tienda de segunda mano local, tendría que ver sospechosamente con esta escalofriante manifestación. Se trataba de la intimidante representación de una gárgola, que bajo la creencia simbólica de que este objeto podría resultar como guardián de su hogar, había ocurrido todo lo contrario, pues este objeto en particular perteneció a una secta ocultista antes de llegar a las manos de esta familia. Y es que comúnmente este tipo de objetos solían utilizarse en rituales oscuros para dar vida al maligno, a través de actos que no me es posible describirlos, pero sinceramente, imagínate lo peor. Así es que este objeto contenía literalmente el espíritu de la energía maligna representativa de Samael, que de alguna manera ofrecía protección entre comillas para la secta. Fue al llegar a este hogar que repentinamente las cosas se salieron de control. Aquella estatuilla no se encontraba obviamente en el lugar idóneo para el que fue precisamente convocado, así es que el horror comenzó a disiparse. Curiosamente, la familia empezaba a notar como cerca del objeto se alcanzaba a percibir un olor apodrido, un olor nauseabundo, que misteriosamente desaparecía de la nada en minutos. Extraños sonidos, sombras, pero sobre todo desgracias familiares, que terminaron con el fallecimiento de uno de los miembros de la familia, finalmente los orilló a buscar la ayuda de los Warren. Aquí, una noche de octubre, tras una investigación de tres meses en su espalda, decidieron acudir en compañía de un sacerdote a la casa. Entre velas, rituales, oraciones y demás, la temperatura comenzaba a descender drásticamente. Sentía como un frío intenso comenzaba a acercarse a mi espalda. Era él, era la representación de Samael. Un olor nauseabundo se hizo presente. Un crucifijo en mi mano derecha, Ed lanzando oraciones, y el sacerdote Peterson bendiciendo el hogar, terminaron devolviendo aquella manifestación desde donde provino. Se dice que la inquietante gárgola, hoy en día contiene la escalofriante manifestación de esta macabra entidad, quien aún vive esperando el momento preciso para liberarse. El misterioso objeto de la gárgola, hoy en día se encuentra resguardado en el Museo del Ocultismo Warren, y es justo el que observas en pantalla. El misterioso objeto de la gárgola,